Bien Y seguimos con estas entrevistas de fin de año Haciendo un balance de lo que fue esta temporada 2022 De lo que se viene para el 2023 Y uno que fue noticia, esta semana había sus redes sociales Nos vamos directamente a la provincia de Misiones Para hablar con Carlitos Okulovich Porque el misionero regresa al turismo carretera Carlitos, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día, ¿cómo te va a vos? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bien, todo bien Bueno, recién hacíamos un balance antes de arrancar la nota De lo que han sido tus últimas temporadas del turismo carretera Luego de un parate Bueno, hablábamos un poquito de lo que fue el accidente en la pedrera Luego esa incursión en el Torino Con el gurío Omar Martínez Y ahora regresando al mejor equipo del TC ¿Podemos decirlo así? ¿Volmakim Parts? Sí, es el equipo campeón Así que es el equipo del momento Y la verdad es que mirándolo de afuera Sin duda Que es el equipo que más se destacó Con sus cuatro autos Metidos en la Copa de Oro Peleando el campeonato y ganándolo con Ursera Así que nada Poder ingresar al equipo en este momento La verdad es que es una ilusión muy grande Una gran expectativa Y estamos poniendo todas las fichas y todas las ganas Para tener un buen año en TCM ¿Cómo se dio la llegada al Makin Parts? ¿Cómo surgió la posibilidad? Bueno, sí El equipo es un equipo que ya corría anteriormente Tuve dos etapas previas Dentro del equipo De varias temporadas Después en un momento Cuando Después que tuve el accidente en la pedrera Me tuve que bajar Por fuerza mayor Y nada Al año siguiente Cuando Volví a correr Bueno, ya obviamente El equipo Tenía Tenía Piloto Yo también La parte económica Como recién estaba volviendo No estaba de la mejor manera Para encarar El año de TC Y decidí hacer solamente TN Y nada Después para regresar al TC Hicimos un proyecto Con Con el Buri Con el Torino Compré un Torino yo Lo fue el Buri Tratamos de hacerlo funcionar Justo nos agarró el año de Pandre No se pudo probar No pudimos hacer nada La verdad que Costó todo Más de la cuenta Hasta que Bueno 2021 Volví a arrancar la temporada Compré motores La verdad que Fue una inversión muy grande Pero no No logramos hacerlo funcionar Y Decidí parar Bueno Este último año Hice solamente Turismo Nacional Este 2022 Y siempre en contacto Con Con Horacio Solhan Con la gente del Making Park Para Para bueno Para estar atentos Si había un lugar Para Para volver al equipo Y bueno Para este año Se dio esa oportunidad Así que No la quisimos desaprovechar ¿Te tomó por sorpresa El campeonato? ¿O sabías que Conociendo el equipo Que en algún momento Iba a llegar? No Sin duda Que en algún momento Iba a llegar O sea Es muy difícil A veces redondear Y quedarse Con el campeonato Pero el potencial Para ganarlo Lo Ya lo tuvieron Años anteriores también Y creo que Se lo merecían Por el gran trabajo Que vienen haciendo Tanto Horacio Como toda su familia Como lo vino peleando Don Jorge Solhan Tantos años Y la verdad Que esto es un regalo Y un premio Para tanto esfuerzo ¿El Torino de Arduzo? El Torino Es el que dejó Arduzo Bien ¿Y los motores propios Del equipo? ¿O cómo está Confeccionada esa parte? Si no es ese auto Con los motores Del equipo O sea Todo seguiría Seguiría igual Obviamente Justo ayer hablábamos Que me toca volver Este año Que justo ahora Le sacaron al Torino Le dieron a los demás Pero Más allá de eso Igualmente Confiamos en la capacidad Del equipo Los autos Van a seguir siendo Competitivos Y va a haber Que pelearla De la misma forma ¿Leíste ya Parte del reglamento? Bueno Creo que la página De la CTC no salió Pero Juliano Salió a dar Declaraciones Justamente Del reglamento técnico Donde bajan los kilos Ford queda igual Este Pero bueno Hay un cierto toque Reglamentario ¿Te pusiste a analizarlo? ¿Sentís que Que se puede llegar A sentir en pista? No hablamos O sea Si bien a Torino Le aplicaron 15 kilos más Claro Igualaron con Ford En este caso Le sacaron kilos A Toyota A 2 A Chevrolet A su vez A 2 También le dieron Algo aerodinámico Sí Carga adelante También algo De la parrilla Así que seguramente Con trabajo Todos van a evolucionar Un poco Y Torino Va a tener un cachito Menos que el año pasado Pero lo que Yo por lo menos Pude ver por tele Es que Torino Estaba un pasito adelante Tenía un gran potencial Y bueno Quizá ahora Estén todos Parejitos Pero nada Como siempre Hay que pelear Hay circuitos Donde le va a caer Mejor que otros A la marca Y habrá que aprovechar Las oportunidades ¿Vos sabés que Hablábamos mucho De cuál era el secreto Del TC Si la exclusividad Por lo que había ganado Canapino Por lo que había ganado Werner Y aparece el Mackin Parts Y rompe con esa teoría Porque tiene cuatro autos Los cuatro andan bien Y fueron campeones Pero estaba pensando Antes de hacer la nota Digo El Mackin Parts El próximo año Va con Torino Está armando un Camry Y Todino va a ir con Dodge ¿Te preocupa Que ahora dentro del equipo No sea todo Torino Y empieza a haber Distintas marcas Trabajando? No Preocuparme no Me parece que siempre es bueno Tener varios autos De la misma marca Porque uno se va midiendo Con el otro Probás una cosa en uno Si anda bien Ya la aplicás A los demás Siempre vas como escalando Y se va Se va potenciando Uno con el otro Por ahí teniendo Distintas marcas A veces es difícil Comparar cambios Comparar puestas a punto Pero bueno Seguiría Gini Seguiría con Torino Y Ursera Arrancaría con Torino También Así que Bueno Vamos a tener Una buena referencia Dentro del equipo Con la marca Y bueno Seguramente Todino con el Dodge También va a tener Que hacerse Sus propias referencias Pero Ya lo demostró Ursera el año pasado Las carreras que corrió Con la marca Que tienen un auto Con gran potencial También ¿No te sedujo el Camry? Le consulté Le dije Yo no tenía Dramos Yo quería correr Si me ofrecían ese auto Capaz que me subía también Pero Obviamente La prioridad Era subirme un Torino La verdad que Siempre Siempre corrí con la marca Me fue bien En muchas oportunidades Con la marca Y me gustaría poder Tener mi primer victoria En TC Con un Torino ¿No? Y en el turismo nacional ¿Qué bailancias Se hace Carlitos? No Y este año que pasó Tuvo un año Con altibajo Arrancamos con Con un proyecto Como para La pelea del campeonato Pero después surgió Que por ahí El equipo quería Hacer sus propios motores Empezamos ahí A renegar un poco Con el desarrollo De los motores Rompimos motores Después cambiamos Motorista Volvimos Así que sobre el final Decidimos hacer un cambio Y a un auto nuevo Un cruz Dentro de la estructura De Nico Kern Y el auto Era de Jorjito Baliña Y nada Fue un auto Bueno Nació en la primera carrera Clasificamos sexto Después catorce Estuvimos ahí mezclados Pero bueno Fueron cuatro carreras Donde hubo que desarrollar También Con los motores No Terminamos Afianzar del todo Arrancamos Con motores POU Empezamos a trabajar En eso Y se terminó el año Pero Terminó siendo un auto Competitivo Pero la realidad Es que Para esta próxima temporada Tengo Digamos La intención De hacer una sola categoría Y le dimos prioridad Al turismo carretero Bien Y hablando un poquito Más del turismo nacional Sentís que fue uno De los mejores años De la categoría A pesar De tanto que Hemos hablado Del reglamento técnico Lo que ha sucedido en pista Pero Por espectáculos Por las peleas A pesar de todo Que hubo ¿Cómo lo viste El año del turismo nacional? No Muy bien La verdad es que La categoría viene Viene en crecimiento En cuanto a cantidad de autos Y paridad Y por hoy Es muy difícil La categoría Clasificar Teníamos 25 30 autos En un segundo Todas las carreras Así que Hay que tener Todo 10 puntos Muy muy similar A lo que ocurre Hoy en el TC O sea Si no tenés Las cuatro patas En cuanto a Chasis Motor Piloto Y mecánico 10 puntos Es muy difícil Pelear adelante Así que Bueno Es una categoría Súper competitiva Y las carreras Como siempre Da el turismo nacional Carreras espectaculares ¿Hay que sacar los lastres? ¿O qué opinión das Para la próxima temporada? A pesar de que Puede ser que no estés Yo Yo volvería Al sistema anterior Que si bien era con lastres Pero no castigaba tanto Y por ahí No se veía Eso del que venía ganando Levantaba Igualmente Los únicos que levantaron Fueron los foros Este Yo No vi Otra marca Que haya tenido La posibilidad De De no De levantar Y no ganar Pero Pero bueno También sé que se hicieron Algunos cambios En ese sentido Así que Vamos a ver Cómo se desarrolla El año Lo voy a ver por tele Así que Lo voy a poder Interpretar bien ¿Cómo lo veías a eso? ¿Lo entendías? ¿Porque era parte del juego? ¿O por más que te hubiese tocado vos No hubieses levantado Y te hubieses llenado de kilos? No Lo entendía perfectamente Porque bueno Obviamente uno Planifica un campeonato Lo que querés ganar Y por ahí se hacés las cuentas Decir no me conviene ganar Y bueno No te conviene ganar O sea En ese sentido Lo entendí Por ahí La última de Leo Que levanta en Buenos Aires Yo personalmente Lo hubiera ganado Porque Más allá de los kilos Porque es una carrera Este Sin Sin pensar lo que pasó después Que terminó ganando Ganando Merlo ¿No? Pero más allá de eso Es una carrera muy especial Donde todos queríamos ganar Una carrera Bueno Autódromo lleno En Buenos Aires Yo personalmente Lo hubiera ganado Pero bueno Él puso por encima El campeonato Pero bueno Finalmente La termina ganando Castellano Así que Sigue siendo Muy difícil Ganar un campeonato Aunque tenga un auto Superior En algunas oportunidades Y quedó demostrado Este año Ya parís cerrando Carlitos Hablame un poco De cómo están Los autódromos Allí en Misiones Porque sabemos Que Posaz está bien Va el turismo carretera O verá Cómo está Y si sabes algo Del Dorado Del circuito Que se está haciendo Y que el turismo carretera También está próximo A visitar El Dorado Fiesta Autódromo lleno Pero últimamente Ya no se iba a correr Por ser un circuito De tierra Y bueno Un poco Del rafaltado Yo entiendo Que es más Para darle una plaza Más al automovilismo Local Que el Dorado Que el Dorado Que el Dorado Un autódromo Afaltado Realmente Se lo merece Así que Que bueno No sé si va a ser Para alguna categoría nacional En algún momento Hay que ver Cómo queda Mi visión Es que por ahí Es un poco chico El predio El espacio Para los boxes Y todo eso Pero Para sumar Un autódromo más Para el provincial Va a ser muy bueno Sí Siempre está bueno Tener una alternativa más A pesar de que Tienen lindos circuitos Y muy pintorescos Porque siempre dan bien Los autódromos de emisiones Tener una alternativa más No estaría nada mal Sí No Aparte Este es un autódromo existente Y lo que se está haciendo Es que se está Asfaltando Un autódromo Que era de tierra Se hicieron Algunos Algunos cambios En el trazado Por el hecho De la velocidad Que uno En pista Va a llegar mucho En pie Digamos en asfalto Va a llegar mucho más rápido Algunos sectores Y por seguridad Se modificaron Pero Básicamente Del mismo circuito Pero ha faltado Bien Carlitos Ya para cerrar Muchas gracias Te agradecemos Por estos minutos Que en diciembre Siempre Ustedes están con la familia Y también están de vacaciones Y nosotros Los interrumpimos Pero Para Me parece que lo han llamado Carlitos A ver si Por ahí volvemos Ahí estamos Ah Justo me entró una llamada Está bien Pero no pasa nada No pasa nada Calculamos que fue una llamada Para cerrar La última ¿Qué objetivo Te trazás con el Making Parts Teniendo en cuenta Que Que en la próxima temporada Como decías vos Vas a hacer una sola categoría ¿Cuál es el objetivo Que te planteás con el equipo? ¿Qué te planteás en lo personal? No El objetivo Es ser protagonistas Y Y bueno Trataremos de ingresar A la Copa de Oro Que es El objetivo principal De todos Cuando comenzamos el año Así que Trabajaremos a conciencia Para eso Y Y tratar de Arrancar el año Sumando puntos Carlitos Muchas gracias Un abrazo grande Y Felices fiestas Bueno Muchas gracias a ustedes Y muy feliz año Tanto para ustedes Como para toda la audiencia Un abrazo grande ¡Suscríbete! 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 Gracias.